Cómo soy yo y tú cómo eres Cómo soy yo y tú cómo eres Cómo es ella y cómo es él Soy estudioso, me gusta estudiar Y tú cómo eres Soy rebotista, me gusta practicar Y tú cómo eres Soy reservado, no me gusta cantar Y tú cómo eres Soy atrevido, me gusta esquiar Y tú cómo eres Ella es una chica artística Y también es muy talentosa Él es un chico trabajado Trabajar, trabajar, trabajar Ella es una chica artística Y también es muy talentosa Él es un chico trabajado Trabajar, trabajar, trabajar Cómo soy yo y tú cómo eres Cómo soy yo y tú cómo eres Cómo sea y cómo es él Cómo es ella y cómo es él Cómo soy yo y tú cómo eres Cómo soy yo y tú cómo eres Cómo es ella y cómo es él Cómo es ella y cómo es él Gracias.